Llevan tres presidentes en un avión, y en eso le dice Salinas a los otros dos. Si aviento un billete de 50 pesos, haría feliz a una familia. Y en eso contesta el otro, Vicente Fox. Si eres bien pendejo, Salinas, pero que si ese billete de 50 pesos lo avientas en cambio de monedas de 10 pesos, haces feliz a cinco familias. Yo haría eso. Y en eso contesta el pendejo de Ernesto Zedillo. No, pues son muy pendejos nosotros dos. Yo cambiaría todas por un peso. Y haría feliz a 50 familias. Eso es lo que haría yo. Pero el piloto ya al oír su conversación, bien encabronado, se voltea y le dice a los tres pendejos. No se hagan pendejos. Si se avientan nuestros, se hacen feliz a todo México. Lo agarraron. Lo agarraron. Lo agarraron como cuerpo. Apúnteme. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. No se me escapó esta vez. Le decían el rudo. Era el peligroso. No dejaba dormir. Picaba por todos lados. Picaba por todos lados. Pero por fin lo agarró. ¿Qué creen que agarré? Agarré un pinche piojito que no me dejaba dormir. Y le empecé a hacer unas pinches preguntas. Y el pendejo me contestó. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Por fin. Te agarré. Aunque tú seas el piojito que no me dejaba dormir, ¿verdad? Puchi, puchi. Aunque tú seas el piojito que no me dejaba comer, ¿verdad? Puchi, puchi. Aunque tú seas el piojito que no me dejaba bañarme, ¿verdad? Puchi, puchi. Porque tú eres el piojito que siempre te andaba chingando una madre, ¿verdad? Puchi, puchi. Oye. Puchinga tu madre. Puchi, puchi. Puchi. ¡Gracias!